Música 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 Kushiaves Takoyakis Crispy rice Es comida japonesa Tenemos ramens Tenemos arroces y sushi Música 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 Miren amigos aquí en este lugar Aquí a mis espaldas Se encuentra justamente este otro Restaurante Estamos en el mercado de independencia Les voy a dejar todos los datos y las redes sociales Para que se den una vuelta Y aquí nos comentan que Tú puedes llegar y puedes sentarte En algún lugar en la planta Baja o en la terraza Y puedes pedir de cualquiera de los negocios Que están aquí Sin ningún problema ellos Se acercan y te llevan tu comida Para que tú puedas probar Pues la variedad de comida que venden aquí en este mercado Comida japonesa Aquí les dejo un poco del menú Para que lo puedan checar Aquí tenemos arroces 50 pesos Arroz blanco Cocido Un gohan especial Por tan solo 75 pesos En james y queshi Con pollo Con verdura Red Sushi Y una variedad inmensa Que tienen en este negocio En Mercado Independencia Número 40 Colonia Centro Y aquí vienen sus redes sociales Para que los puedan Contactar Incluso por rato Ahora estamos subiendo A la parte de la terraza De este Mercado Independencia Porque aquí arriba Hay más negocios Para que le echen un ojo Y puedan venir a disfrutar Cada uno Estas propuestas gastronómicas Tenemos tipo Nutella Es sin aceite de palma No tiene químicos Ni conservadores Esta por ejemplo Se endulza con stevia natural Y para que sirva El sabor amargo A la stevia Se le pone un pequecito De mascabado Tenemos cacahuate con matcha Tamarindo con chile Molido natural Y bueno También tenemos Por si gustan Tenemos chocolate Sin azúcar Granos de café Arándano También tenemos Mango deshidratado Con chile martajado natural Viene en versión gruesa Para simular una gomita Y al final Están comiendo algo saludable La verdad Es un producto muy bueno La marca es Parela Y bueno Estamos aquí En Mercado Independencia Zona Centro Por si gustan Visita Número Es una tostada De ribay especial Esta trae Ribay Una costra de queso Y tuétano ¿Qué otros productos Venden aquí? Nosotros manejamos Tostadas de marisco Tostadas Las clásicas Las de marisco Tenemos tostadas De ceviche Tenemos de salmón Tenemos Y todas las tostadas clásicas También manejamos Enchiladas Parrilladas Y milanesas Se especializa En la comida tradicional italiana Son pizzas Estilo napolitanas Las masas Tienen un tiempo De fermentar Entre 24 y 48 horas Lo cual las vuelve Más ligeras Y digestibles Para el estamago Las pastas Están elaboradas Con semola y huevo Y bueno Nosotros nos basamos Mucho en Lo tradicional italiano Tratamos de no Variar Las recetas Tratamos de adaptar Todo lo Pues sí Lo tradicional Y traerlo Para que la gente Conozca como es No puedo asegurar Que es 100% italiano Pero se utilizan Muchos ingredientes De procedencia italiana ¡Vamos! ¡Vamos! Esto por ejemplo es una gringa Es una gringa, es de pastor y son 80 gramos de carne Con 50 gramos de queso Rodajas de piña y limoncito Además le ponemos la salsa negra que es la de la casa Que es receta secreta de Y esto es? Es un burrito de pastor igual Este viene con lo mismo que es tu aguacate Exactamente, trae frijoles, aguacate, pastor ¿Queso? De carne trae 120 gramos que es un poquito más Entonces por eso es más grandísimo Más grande, la charroja Verde, roja La típica para el taco Exactamente Y esta que es la nuestra que es la de receta secreta Exactamente Muy bien ¡Gracias! 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 Vanessa nos comentaba de cómo surge este espacio, este proyecto ¿Podrías compartir cómo es? Pues la verdad es que Mercado Independencia nació Porque nosotros les queríamos abrir el espacio A cualquier persona que quiera iniciar un negocio Que tenga ese amor por la gastronomía Pues pueda iniciarlo aquí, ¿sabes? Teniendo su local Dándoles una oportunidad de crecer Y pues para eso estamos, ¿no? Es un concepto nuevo Estamos metiendo esquites Acompañados de chilaquiles Con la rachera Lleva crema, queso chihuahua Y la rachera en trocitos Le podemos poner también pollo enchilado Tocino Y además estamos haciendo aparte unos empapelados Que van en un papel aluminio Llevan hongos Tocino Chorizo Los esquites Y queso chihuahua Es algo que no Pues Es nuevo aquí Es algo que está pegando mucho Y que les ha gustado bastante Son tipo gourmet No contienen ningún espesante Nada artificial Es una marca ya registrada Y yo las hago Las hago en Morelos En Chilac Ahí tengo yo Pues la cocina Donde se prepara todo eso Pero no contienen ningún conservador Todas son frutales Al igual que las mermeladas Entonces tienen Las mermeladas tienen Bajo en azúcares Y hasta los diabéticos Se mueren Y hasta los diabéticos Tocino Debe Más 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 Gracias por ver el video. ¿Alguna especialidad que ustedes manejen? Pues el que más se vean, ahora sí que son los tacos de rebaix. Tacos de rebaix. ¡Suscríbete al canal! Aquí en el mercado de independencia. Ya estarán viendo todos los datos de ubicación para que puedan venir y puedan probar de las diferentes propuestas que hay allá arriba. Lo último que verán es parte de un hostel que está aquí mismo. Y aquí también pueden rentar una habitación. Como verán en el video, tienen demasiados cuartos con demasiadas camas para que puedan venir. Y ya no van a poder desplazarse, pues aquí tienen toda una variedad gastronómica que pueden rentar. Así que espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en una nueva aventura. Adiós.